En México existen fechas significativas dentro de la sociedad, desde nuestros orígenes, las diferentes civilizaciones, la conquista, la independencia, la revolución, entre otras. Pero para conmemorar el mes de junio, traemos un recuerdo de 1658, donde se descubrió a 13 hombres homosexuales llevándolos por un sendero de discriminación y crímenes de odio. El pasado de los años nos ha brindado vivencias con personas que poseen orientación sexual diversa a la heteronormatividad. Para tener un poco más claro lo antes mencionado, se dará una breve explicación del significado de la orientación sexual, la cual es tener atracción sexual sea alguien del sexo opuesto o de su mismo sexo. La identidad sexual es definida con cuál de los dos sexos uno posee una identificación hacia los rasgos o características que tiene un hombre o una mujer, dándole importancia a sus sentimientos a lo corporal y el alma. Con lo antes mencionado, definiremos como homosexual aquel individuo, ya sea hombre o mujer, que sintió una atracción erótica hacia personas de su mismo sexo. En 1998, el autor Mondimor mencionó que en 1869 se estableció la palabra homosexual. Desde entonces, diversas disciplinas han intentado comprender el fenómeno de las relaciones íntimas de personas del mismo sexo, considerándolo como un comportamiento anormal. Pero este comportamiento anormal es el no seguir las reglas establecidas tanto inconsciente como conscientemente, debido a que dentro de nuestra sociedad existe una lógica de la censura donde la prohibición adopta tres formas, las cuales son afirmar que no está permitido, impedir que sea dicho y negar que eso existe. Aquí es donde entra nuestro lenguaje, un discurso donde podemos incluir o herir a quien se presenta como objeto de nuestra trayectoria, ya que este último lenguaje discriminatorio, menosprecia, insulta, degrada a la persona y a su dignidad. Dejemos a un lado este lenguaje de odio, donde tengamos conciencia que ahora, en estos tiempos de cambios, nosotros como comunidad vamos a ir aceptando poco a poco las diferencias que existen entre nosotros, dándonos apertura a grandes mentes, diferentes sexualidades, diversas preferencias y una cultura inclusiva en donde las personas se sientan parte de la misma y darles el lugar a su existencia misma. Dentro del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiagán, hemos ido transformando nuestra perspectiva, la cual consiste en integrar a nuestra comunidad a las personas con grandes expectativas de crecer y apoyar a nuestros usuarios, sin ver superficialmente si este pertenece a la heteronormatividad o no, puesto que fomentamos un lenguaje inclusivo para hacer la comunidad HGM caracterizada, principalmente por equidad, empatía, respeto, tolerancia, ética, entre otros. Para nosotros como comunidad LGBTQ1+, nos sentimos acogidos por esta honorable institución y por nuestros compañeros, ya que nos sentimos incluidos gracias a que este se rige por la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Otorgándonos espacios libres para ser quien soy y no fingir mi personalidad. Sintiendo que no son transgredidos mis derechos, considerando que somos vistos desde nuestra existencia, celebrando todos los días esta inclusión. Pero ahora más el día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTT y con más. Y recuerda, hashtag, porque todos somos iguales.